Hola, 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 hoy es lunes culinario y fue día total de eclipsy, de sol. Bueno, hoy te voy a enseñar a hacer unas lentejitas. Estas lentejitas son de mi manera, a mi estilo y ahorita las voy a compartir. Necesito taza y media para cuatro personas, pero tú puedes poner la cantidad que quieras. Y más o menos dos, el doble de agua. Ya la puse a calentar previamente mientras lavaba mis verduras. Bueno, vamos a necesitar también tocino, jitomate y un plátano macho. Bueno, aquí en la cacerola estoy usando un sartén hondo, porque después las voy a pasar para allá. Y ya cuando empiecen a hervir, las tapo. Bueno, le voy a poner una cucharadita de aceite, es el aceite que tú quieras. Y vamos a dorar un poco de tocino. Mira, yo las tengo un poquito gorditas, así las pedí en la carnicería, pero tú las puedes dorar el gordo o lo delgado que quieras. Es todo a tu gusto, no hay ninguna condicional. Y bueno, aquí las vamos a estar cuidando para que no se peguen, porque mi sartén está muy viejito. Y vamos a seguir cortando nuestro plátano. Lo puedes cortar en rodajitas, como ahorita te estoy mostrando. O en cubitos, la forma es a tu gusto o a tu estilo. Y bueno, ya estamos cuidando nuestros tosmitos para que no se quemen. Los volteamos, tienen que estar doraditos, pero no tan quemaditos. Y bueno, también es a tu gusto, si te gustan más claritos o más doraditos. Entonces vamos a seguir cortando y nuestras lentejitas las vamos a probar. Las vamos a poner un poquito de sal para que se vaya también poniendo el sazón. O sea, se vaya integrando los sabores. Y vamos a poner nuestros plátanos a dorar. El aceite tiene que estar muy caliente para que no absorban y queden riquitos. El plátano también no tiene que estar muy maduro porque entre más maduro, más aceite absorbe. Y bueno, yo te doy el tip de que los vas a poner alrededor y luego en medio para que cuando los voltees también sigas ese orden. Ese también es otro tip que te doy para que no se te quemen. Y bueno, vamos a licuar los jitomates. Más o menos es 600 gramos, más o menos de jitomate. Porque me gusta, ya sabes, me gustan a mí rojitos mis guisos. Esta puedes hacerla como sopa o como plato fuerte. Y bueno, aparte del jitomate le vamos a poner, mira, ya viste cómo quedan doraditos. Y los volteamos de la misma forma en que los fui poniendo. Entonces eso sí te recomiendo que vayas tú colocándolos así. Pero están súper rápido porque como mi sartén, la lumbre está más alta. Pues entonces también ya están del otro lado, mira. Porque como queda muy caliente el sartén. De que se estuvieron calentando, cociendo los platanitos. Pues ya los voy agregando. Y bueno, voy continuando haciendo mi licuado. El licuado del jitomate también los puedes tener previamente listo. Y le vamos a poner un poquito de nuestro ajo en pasta. Que me gusta mucho usarlo ahorita. Vamos a ponerle un trocito de cebolla y un poquito de sal. Y un trocitito así, poquito de cilantro. Y lo licuamos bien, bien, bien finito. Bueno, mira, aquí están. Todo doradito, ya lo apartamos. Lo puedes poner en tu guiso o hasta el final como adorno. De ese te gusta todo. Y bueno, yo cuelo el jitomate. Porque como las lentejitas son así chiquititas, prefiero que el jitomate sea finito. Y no, que no nos encontremos con esos tropezoncitos de las semillitas o de las cascaritas. Y bueno, yo estoy considerando aquí cuánta agua falta. Entonces le voy a poner una taza. El jitomate lo licué sin agua. Pero tú también lo puedes licuar con agua y te ahorras esto. Pero a mí me gusta para enjuagar mi licuadora. Y así es más rápido lavarla. Y bueno, yo bajé de mi huerto unos cilantro. Pero ya estaban como floreando. Y entonces el tallo está muy durito. Entonces les voy quitando el tallo y los voy picando. Esto es para ya tenerlo listo hasta el final. Y bueno, ya que coció el jitomate. Es decir, que ya se cambió el color. Le ponemos un poco de sal. Y le vamos a agregar las lentejitas. Las lentejitas ya están semi-cocidas. O sea, están un poquito duritas. Y así las vamos a poner para que se terminen de cocer en el jitomate. Esta situación de que yo las pongo hacia medio cocer es para que también absorban el sabor del jitomate. Porque si ya las ponemos cocidas, pues no. No me gusta cómo quedan. Saben como enjuagadas. Y de esta manera inténtalos si no lo has hecho. Y verás cómo cambia el sabor de tu cocina. Y bueno, los dejamos así hervir más o menos como 10 minutos. En lo que estamos lavando los trases. O haciendo otra cosa. Preparando el agua, el postre o el segundo plato. Ya pasaron unos 10 minutos más o menos. Y mira, hasta quedan como espesitas. Vamos a probarlas de si están bien de sal. O si ya están bien cociditas. Les faltó un ratito. Entonces las dejé como otros 5 minutitos. Y mira, ya se ven. Incluso se ven esponjaditas. Y mira, hasta ahora puedo yo deshacer mis manos. Pero ten cuidado para si está caliente. Puedes agregar todo. O sea, el platanito y el tocino. Y si no quieres, pues bueno, ya lo pones al final. Por ejemplo, a mi familia no le gusta. Porque no le gusta que esté tan remojadito. A mí sí me gusta, pero a mi familia no. Entonces así. Lo puedes hacer indistintamente. Con o sin los platanitos. Y el tocino aquí que hierva un poquito. Además como que le absorbe más. Le aporta más sabor. Pero bueno, también lo puedes poner así. Mira, yo te estoy mostrando en la forma en que estamos nosotros acostumbrados. Y este es el plato del día de hoy. Espero que te guste. Y que me sigas. Si no te has suscrito, dale like. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.